Música Hola que tal a todos En este video de hoy Vamos a continuar con el curso de PSAIN Bueno entonces Para ello vamos a abrir el navegador Vamos a descargar El programa PSAIN Esperamos unos segundos hasta que El navegador se abra Vamos a ir a la Página de PSAIN Ya les voy a indicar como Una vez que ya Se ha abierto el navegador Vamos a escribir la palabra PSAIN en Google Entonces escribimos PSAIN Y Nos va a tirar lo siguiente Vamos a hacerle Click en lo primero que nos parece Que es la página oficial de PSAIN Donde vamos a descargar el programa Una vez que estamos en la página Nos va a aparecer esto Y le vamos a dar click Donde dice descargar el programa Ahí nos muestra la última versión Que ha salido Y nos va a mandar a esto A donde Tendríamos que elegir El sistema operativo Con el que Estamos El que estamos usando En mi caso Yo estoy usando Microsoft Windows Así que le voy a dar click En Descargar para Microsoft Windows Bien Una vez Dado click Al Al formato O al sistema operativo Que En el que trabajamos Nos va a mandar Al siguiente Al siguiente link Donde vamos a esperar Unos segundos Hasta que La descarga Comience Bien Y bueno Unos segundos Ahí ya Como ven Ya se está descargando Ahí abajo Esperamos entonces Hasta que Hasta que Se termine de descargar Bien Una vez ya descargado Le vamos a dar click A lo Que hemos descargado Le vamos a dar en sí Y No Este Comenzamos a instalar Entonces el programa PSAIN Le vamos a Aceptar Contrato Bueno Le vamos a aceptar Aquí vemos En donde lo queremos Guardar Siguiente Esperamos Hasta que Se termine De De instalar El programa Y una vez Que se haya finalizado Le damos Finalizar Bien Nos va a abrir La ventana Entonces De PSAIN Este es el entorno De PSAIN A donde Tenemos Diferentes Funciones Tenemos los comandos Tenemos La función Paso a paso Todo lo que están viendo Entonces es lo que sería PSAIN Bien Es muy fácil De trabajar en PSAIN Tenemos Como ven Como otros Programas Archivo Editar Configurar Tenemos este que es Ejecutar Bien Y después Aquí tenemos Variables Que son las variables Que introducimos En nuestro código Que ahora no nos marca Ni una Porque no tenemos Ni una Después tenemos Acá las funciones Que podemos utilizar Y las operaciones También Que La operación Podemos consultarla ahí Y después Tenemos aquí Para pasarlo Diarón al flujo Que lo vamos a ver Más adelante Bien Como este Video Este Lo primero Entonces lo primero Que vamos a hacer Para trabajar en PSAIN Vamos a borrar Lo que decía Sin título Ahí al lado De proceso Y le vamos a poner Un nombre A nuestro Programa En este caso Le vamos a poner Hola Mundo Nuestro Programa Se va a llamar Hola Mundo Bien Entonces Ya tenemos El nombre Del proceso Es importante Ponerlo Y vamos a aprender La primera función Que es Escribir La de escribir Vamos a escribir Un texto en pantalla Entonces para ello Vamos a Poner la palabra Escribir Y nos va a Y se nos tiene que Marcar así Con color Azul Y para Escribir algo En la pantalla O sea el texto Que queramos escribir Tenemos que Comenzar con Comillas Así que Ponemos las comillas Y comenzamos A escribir El texto Que queremos Mostrar en pantalla Por ejemplo Vamos a poner Hola A ver En vez de poner Hola Mundo Vamos a poner Por ejemplo Mi nombre Vamos a poner Hola Matías Así que O pueden Poner el nombre Que ustedes quieran O pueden escribir Lo que ustedes quieran Es solo un ejemplo Entonces Cerramos al final Las comillas Con comillas Y bueno Tenemos Frame de proceso Así que Vamos a ir Hacer clic En ejecutar Que es el símbolo verde Que están viendo aquí Así que le hacemos clic Y se tendría que ejecutar Nuestro programa Y bien Se ha ejecutado Como ven Se ha escrito Hola Matías Así que Es la función Básica Que hemos aprendido Hoy Es la de escribir Es fundamental En Pc Así que Bueno Eso ha sido Todo por hoy Si el video Te gustó Compártelo Con un amigo Y suscríbete Nos vemos Hasta el próximo video Recordos Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete